Era entrega, era amor, era pasión, pero viendo las tinieblas que escondía ha encontrado su refugio en la traición y aunque viva eternamente en la mentira y se me coman las herpitas, me gustó, no, no me mires con ese desplante ni con esa manera, como si ni siquiera supiera lo que es la traición porque acaso no has dicho te quiero, sin quiero, sin fiera no me creo que no haya partido jamás un corazón yo soy un embajador, mirar, cuñar, loco, 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 loco para enraizarme en tu esquina y que te esfuerzan mis herpitas cuando te entone mi canción y que no vuelvan tu vecina, que te ofenda y te maldiga hasta que pierdas la razón yo soy como un barro que no muestra su intención un traicionero dejó la sin más pretensión al que te viera brindar esta linda ocasión porque no habrá una noche de amor sin que se echen algún callejón y es que este me que trape por ti se entregó a la traición 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 La libertad de un pueblo lo representa La libertad de un pueblo es su corazón La libertad de un pueblo está en la experiencia De saber manejar cualquier situación La libertad de un pueblo no es la paciencia La libertad de un pueblo no es la razón La libertad de un pueblo es la herramienta Por la que el ave recoge su honor Un pueblo para ser libre de coger la rienda Y no quedarse en su casa en el chaparrón Un pueblo para ser libre se va a la contienda Y no lo ve por la tele Ya ven un sitio Mientras mira como lucha su agrícultor Un pueblo es libre sin oración Un pueblo es libre si sale el sol Y todo el suelo que siembran No hay algún bolina que se trinca la suspensión Un pueblo es libre cuando su voz Tan solamente sea una voz Y por poco que suene No sería capaz de calear la vivión Un pueblo es libre si sale el sol Y un pueblo es libre si sale el sol Un pueblo es libre siendo sirvienta Y encima se está la revimienta El señorito que lo encerró Es un pueblo traicionero Pueblo que se rinde ante la opresión Un pueblo traidor ¡Gracias! Yo te juré que no te traicionaría Que fuese lo que fuese iba a aguantar Que de tu lado nunca me apartaría Por muy duro que fuese de caminar Y como la esperanza desde aquel día Dijo que a nuestra puerta no iba a llamar Bastante has aguantado Y ahora de acabar con dignidad Y por mí no te preocupes que aunque sea un delito Mi conciencia está tranquila, no voy a dudar Vamos a ponerle fin a este triste delirio Y lo que me pase niña, niña que pasa Ante cielo, anteme tienes que jurar Que no vas a marcharte sin mar Con el sabor de esta enfermedad No quiero que este infierno quede en tu retina Grabado por siempre jamás Prométeme que te marchará Recordando aquel día en el mar Que viviste si quiero con esa carita de felicidad Yo prometo Que desde el mar Voy a olvidarme Que en esa orilla voy a quedarme Con tu sonrisa, con tu humildad Bebe cariño despacio Yo pongo mil lágrimas para brindar Por tu libertad Por mi libertad ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué atún de colegio! ¡Qué atún de colegio! ¡Qué atún de colegio para votar el año pasado! Yo no falta ninguno para que nunca Quiero que si te lo pido me convalidan el graduado Te juro que has sentido más que a las clases del ARP Vaya cachondeíto por los demás No por los detalles que contemplé Unos cuantos payasos que no querían ser nominados No sé qué de mamada de una pedrada ni se insultaron Para analizar el sistema a mí es que tantos amedigutas Meter las papeletas por la rajita de forma y gusta A colmo he metido más veces que por la raja que a mí me gusta Yo nunca miento chiquilla Si la luna está delante Y a ti con esa carita Jamás voy a traicionarte Pero hay una cosa niña que ha de saber si esto va para adelante Que beso con el frivillo Y nunca podré abrazarte Maldita sea mi suerte Que no quiero hacerte sangre Que no quiero hacerte sangre Creo que mi Mari Loli tiene un trastorno con lo del Jesús Cada día que pasa me da que la veo más verdad Ella que en toda su vida nunca ha tenido problemas de eso Será la menopausia que me la tiende todo de prisión Se está comprando ropa de esa modenda de chavalita Y se pone las mallas de esas que se llevan a jugar Me tiene con la mosca atrás de la oreja todas esas cositas No sé por qué la da para por ponerse tan delgarita He llegado a pensar si no se estará curando algún lío Hasta que ya la he visto por lo que viene todo lo perdido Y es que tanto satisfactorio me la estaban pasando al vacío Yo nunca miento chiquilla Si la luna está delante Y la pinto en esa carita Jamás voy a traicionarte Pero hay una cosa niña que no es saber si esto va para adelante Que beso con el frivillo Y nunca podré abrazarte Maldita sea mi suerte Que no quiero hacerte sangre Que no quiero hacerte sangre Muchas gracias ¿Qué tal? Leo ¿Qué tal? ¿Cantos? Bueno 1, 2, 3, 3 Eso es ¡Traicionero! ¿Por qué soy de donde yo quito? ¡Traicionero! ¿Por qué tú me vas a caer? ¡Traicionero! ¿Por qué mi patria es un pusieron? Y mi reina es la dama Que me quita la pena ¡Traicionero! ¿Pero quién no es por el dinero? ¡Traicionero! Ellos no creen de esa manera ¡Traicionero! Que la palabra es lo primero Mi palabra depende De a quién y lo que espera No por trabar en pinar en un traidor Solo en una defensa, no en tensión ¿O acaso en esta rosa hay una tensión? ¡Traicionero! ¡Traicionero! Es negar a tu corazón Lo que siente, lo que pidió Y arrancándome la pasión Y como la vida Es más traicionera No sabes mañana Que es lo que te espera No me comprometo Ni falta un secreto Ni suelo cumplir Tampoco exigir Tampoco exigir Yo soy del momento Y el engaño es su dentro Y es el milagir Y así soy feliz Pero no me confundan Que no soy un cualquiera Yo traiciono con vista Y cuido mi manera Y cuido mi manera No como esos que empuñan La rosa roja obrera O esos que venden humo De una cruz de madera Campeadoso y humilde Con su eterna quimera En acuerdo con otro De derecha sercera Hacemos un purgatorio De la vida verdadera Yo no oculto Mis intenciones Trajo una bandera Y mucho menos Entregó mi pueblo A un subetro Por treinta monedas Aunque mi pueblo También se vendiera Por su ignorancia Ante un trozo de tela Así es que no confundan No traiciona cualquiera Aunque sobrevivir En una nación Está tan dada El culto de la traición Está muy complicado Para un servidor No encuentro el aliciente Ni la ocasión Que da muy poco margen De profesión El pueblo está curtido Por condición Tienen otro concepto De la traición Me estoy replanteando Mi ocupación Y mira que la historia Me lo dejaba bien claro Con reinos enfrentados Y monarcas tiranos Sánchez por la cuneta Cementeños olvidados Hermanos contra hermanos Una vida enfrentados No sirve el engaño Ni la humillación Ni sirve el desfalco Ni la corrupción Tampoco el perfurio La difamación En cuarenta años Nadie se cojó Ni que la miseria Y la degradación Deje a los chiquillos Sin el comedor Y en su mando el miedo Se ve la traición Y yo traicionando Con una canción Tendré que ir a algún chino Por la bandera de España Votar a quien me engaña Con el de su patraña Y crecen a que yo No veo la solución Aunque soy un traicionero Estoy sufriendo una traición Confieso que porque quiero Son cositas del amor Es por una traicionera Juega con mi corazón Me da carne y me da arena Y el perdí Toda razón tiene La piel tan suave Como la se defra Que Dejar de tocarla Es una traición Por culpa del gineo De su cadera Todavía no he podido Decirle no Cuando la luna De estrella En su melena Todo el mundo Se apaga A su alrededor Y el color de sus ojos Y el color de sus ojos Depende de cómo salga el sol Traicionera Traicionera No te me hagas la rebolera Pensionera Pensionera Porque pierdo la razón En presente compañero Que me ha agarrado tu cadera Y si tú no me quisieras Y si tú no me quisieras Por vivir Al tu presión Y aunque sé que tu peso También lo tiene el viento Cuando no miro yo No he perdido el aliento Es más que lo consiento Que soy yo sin tu amor Ande y dame una pica más Traicionera Dame un poco más de arena Que me cuece el corazón Traicionera, traicionera No me traten de esa manera Traicionera, traicionera Sabe el diente en la traición Pero escucha compañera Si me arrancas de tu cadera Haz conmigo una candela Haz conmigo una candela Que me seco sin tu amor El descuido es el aliento Y la sed de la traición La quimera, la mentira Es el seco, la atracción Y febrero que disuelve Un perfume humedor Que te embriaga, que te asuelve Que te quita la razón No te queda más remedio Que entregarte a la presión Bríndate dos poloretes Para no sentir dolor El filo de mi hoja caliento Y le hundo el veneno mortal De miles de cobras hirviendo Con una piquita de sal Y sin darte cuenta Tú te entregarás Y al son de un compás prohibido avanzará Y cuando termine el santo sacramento De mí no la cobraría mal lugar Solo sentirá el frío de mi aliento Y el acero de mi puñal Tú te entregarás ¡Ah!